Como besar los jazmines de tu pelo con el rocío de cada amanecer Comunidad cada noche bajo el cielo, el dulce néctar de nuestra intimidad Extrañándote, queriéndote, deseándote, pones ojando lentamente tu vestido Extrañándote, queriéndote, deseándote, justo al borde hoy un salto a tu delirio Extrañándote, queriéndote, deseándote, igual que el sol, igual que el mar tú siempre estás Extrañándote, queriéndote, deseándote Como beber de tu piel los aromas en un instante copa de esperar Como abrazar tu sentir entre las sombras sin comenzar a amarlos otra vez Extrañándote, queriéndote, deseándote, pones ojando lentamente tu vestido Extrañándote, queriéndote, deseándote, justo al borde hoy un salto a tu delirio Extrañándote, queriéndote, deseándote, igual que el sol, igual que el mar tú siempre estás Extrañándote, queriéndote, deseándote, pones ojando lentamente tu vestido 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 Siempre estás